hola amigos de youtube les voy a enseñar dos papeles diferentes que ocupo mucho para trazo este se llama crack este lo puedes encontrar de diferente grosor este es un grosor mediano hay uno más grueso y otro mucho más delgado como ves es como color cafecito este te sirve mucho para hacer tus plantillas básicas como está grueso te pueden durar más tus plantillas este papel se llama micro así lo pido papel micro este lo puedes encontrar en diferentes colores este es liso de un lado y como más poroso del otro más porosito de un lado y el otro más liso se ve como un poco transparente en sí es muy muy delgadito este lo peco más que nada para hacer transformaciones ya teniendo mis plantillas básicas estos son los dos papeles que yo ocupo más también te puedes acomodar si quieres con papel bow este una cartulina con algún otro tipo de papel pero pues yo ocupo estos dos si te sirve se llama crack y se llama micro estos son algunos materiales que vamos a ocupar está la multicurva multicurva la curva sastre regla l curva francesa descocedores hay una gran variedad cinta métrica greda que nos sirve para marcar en telas alfileres también tenemos una gran variedad tijeras tanto para papel como para tela carretillas estos son algunos entre muchos materiales que ocupamos en la elaboración de corte y confección si te gustó el vídeo suscríbete dame like comparte y nos vemos en otro vídeo bye